hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es diego y hoy vamos a estar hablando de valoran finalmente se sabe la fecha de lanzamiento del juego final si el 2 de junio va a salir el nuevo juego fps de riot games esta será la fecha de lanzamiento del juego y los servidores de la beta se van a cerrar el 28 de este mes es decir en una semana tampoco se va a tener que esperar demasiado también los creadores del juego aclararon un par de dudas en el blog personal de valoran en la sección noticias se confirmó que de entrada van a ser los mismos 10 agentes pero también se dejó como una especie de teaser donde se muestra el pie de un nuevo agente si seguramente el juego se divida en temporadas también en pases de batalla por cada temporada verdad y aparentemente vamos a tener nuevos mapas y nuevos agentes y también un nuevo modo que no lo confirman cuál va a ser algunos están hablando de que podría ser de match otros dicen que podría ser el juego de armas también se habla de que en esta versión final vamos a poder disfrutar de muchas más cosas como por ejemplo un store más completo con más ítems nuevas con nuevas skins y lo que sea para los que les gusta consumir este tipo de cosas y les gusta les gusta enchular a sus personajes por así decir también dicen que están peleando contra los tramposos los famosos cheaters en esta beta capturaron a más de mil de estos cheaters es increíble hay miles de personas que están todo el día intentando de hacer trampa por dios no es tan difícil jugar el juego también dicen que están intentando de solucionar sus problemas con el vanguard el anti cheat de riot games están intentando de mejorar un poco el desarrollo de este programa que lo siguen trabajando y que también siguen trabajando en algo muy puntual que me gustó si bien nombraron un par de zonas en cuanto a servidores nombraron argentina y colombia como destacados quiere decir que rayos está trabajando en estos dos países porque quiere mejores resultados con el ping es decir con la latencia que tienen los jugadores de este país tienen que todavía los resultados sean mejores así que es muy bueno por lo menos para mí que soy de argentina escuchar estas noticias o leerlas en su blog oficial también hablan de que van a sacar más servidores en españa en madrid y en algunas ciudades de eeuu en algunos estados de eeuu pero bueno técnicamente es eso se va a expandir mucho más la cantidad de servidores se va a expandir el store se va a expandir los modos de juego nuevos mapas nuevos personajes y también nuevos pasos de batalla va a estar bastante interesante vamos a ver qué nos espera ustedes que están esperando déjenme abajo en comentarios ustedes que están esperando de este nuevo juego también hice hace poco un vídeo hablando sobre cosas que debería cambiar valoran y espero que alguna de esas ya esté en la versión final finalmente vamos a poder hacer una review del juego pero también no se olviden que el juego va a seguir evolucionando esto no se va a terminar una vez que el juego salga en su versión final por así decir entre comillas simplemente el juego va a ir haciéndose updates cada mes seguramente cada mes y riot games promete que este diálogo no se va a terminar acá que van a seguir escuchando a la comunidad y que realmente están enfocados en escucharnos y ver qué es lo mejor que pueden hacer para mejorar nuestra experiencia y eso está bastante bien pero bueno vamos a ir viendo por el tiempo cómo desarrollan este juego y bueno amigos eso era todo simplemente era traerles las noticias de que vamos a finalmente poder jugar valoran a partir del 2 de junio de manera periódica en fin síganme para más noticias análisis de trailers análisis de películas análisis de series manga y juegos de vídeo nos vemos en el próximo vídeo y